Ahora veamos qué tan hábil eres. Un pequeño test de habilidad mental. ¡Comenzamos! ¿De qué color es el liquid paper? ¿De qué color son las nubes? ¿De qué color es la nieve? ¿De qué color es el algodón? Ahora, ¿qué toman las vacas? ¡Exacto! Si tu respuesta fue leche, te equivocaste. Las vacas, al igual que todo el ser viviente, toma agua. Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Si tu respuesta fue A, otra vez te equivocaste. Termina, empieza con la letra T. Pon atención. Un tren eléctrico viaja a 120 kilómetros por hora, hacia el norte. Pero el viento sopla hacia el sur, a 68 kilómetros por hora. ¿Hacia qué dirección va el humo del tren? Si necesitas un poquito más de tiempo, pon pausa en el video para que hagas todas las operaciones que necesites. ¿Hacia qué dirección va el humo del tren? ¿Listo? Ok, ya no te quiebres más la cabeza. Si escuchaste bien, la pregunta es un tren eléctrico. Los trenes eléctricos no sueltan humo. Algunos meses tienen 31 días. Otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28? ¿Listo? Pues la respuesta es que todos, todos los meses tienen 28 días. Vas en una carrera y adelantas al segundo. ¿En qué lugar quedas? Listo. Si tu respuesta fue en primer lugar, déjame decirte que estás equivocado. La respuesta es en segundo lugar, pues a quien pasaste fue al segundo lugar y te quedas en su posición. Ahora, vas en otra carrera y adelantas al último. ¿En qué lugar quedas? Exactamente lo mismo. Aquí la cuestión es que tú no podrías rebasar al último. Porque si fuera ese el caso, tú serías el último. Ahí va una sencilla. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? Tómate tu tiempo. Sencillo, ¿no? Ok, si tu respuesta fue dos animales de cada especie, estás completamente equivocado. Sencillo y simple es que el arca no era de Moisés. Recuerda, es el arca de Noé. En una pecera hay ocho peces. Si se me ahogan dos, ¿cuántos me quedan? Supongo que la agarraste desde el principio. Ok, exacto. Los peces no se ahogan. Aunque si respondiste que seis... Aguas. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Es un cálculo mental y rápido. Necesitas ser honesto, no usar lápiz, no usar papel y no usar calculadora. Ok, vamos rápido. Agregale 30 y otra vez mil. Súmale 20, súmale mil y añádele 10. Tus resultados son cinco mil. Bueno, eso creo, porque si te di esa cantidad, estás mal. Si vuelves a sumar con calma, te vas a dar cuenta que la respuesta es cuatro mil cien. Tienes ocho pesos. Vas a la tienda y compras cinco pesos de queso. ¿Cuánto te dan de cambio? Supongo que pensaste tres pesos, ¿no? Pues la verdad es que no. Porque vas a comprar cinco pesos de queso y pagas con cinco pesos. No hay monedas de ocho pesos para que te entreguen tres pesos de cambio. ¿Ok? Ahora, para terminar este video, que espero y te haya gustado, voy a intentar leer tu mente. Esto es sencillo, ¿ok? Y es también una prueba mental que vamos a hacer. Necesitas hacerlo rápido y vas a checar al final todo, ¿vale? Comenzamos, mira. Piensa en un país que empiece con la letra D. Ahora, elige un número cualquiera, el número que tú quieras. Añádele cinco. Multiplica el resultado por dos. Quítale cuatro. Divide el resultado en dos. Y restale el número con el cual empezaste. ¿Listo? Ahora, revisa la siguiente tabla. ¿Alcanzas a ver el número de color? Ahí está tu respuesta. Si eres de las pocas personas que tu respuesta no es la que está marcada, déjame decirte que eres de ese 5% que piensa diferente a los demás. Si no, es que soy un genio. Mira, si el video te gustó, regálame un like. Y no dejes de suscribirte a este tu canal. Muchas gracias porque día a día vamos creciendo.